Música Muy buenas viajeros y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vamos a ir a visitar el castillo de Trakai en Lituania Comenzamos Para ir a Trakai hay que ir a la estación de trenes Y primero cogeis un taxi o un autobús Pero la mayoría de autobuses te traen a la estación En lituano es Stotis Os dejo las mismas imágenes para que nos veáis y no os liéis También podéis ir a Trakai en autobús Como al final vamos a hacer nosotros Porque hemos ido a la estación de trenes y hasta las 12 y media no había tren Y claro, no íbamos a esperar 3 horas y media Así que a las 10 de la mañana tenemos bus Y no sé ni lo que cuesta ni cuándo tarda porque hay que pagarlo allí mismo en el autobús Así que vamos para allá El autobús es el azul este que estáis viendo en las imágenes Y el ticket la verdad es que no me lo esperaba tan barato Cuesta 1.80 por persona Y sale a las 10 de la mañana O sea que faltan 5 minutos para que nos vayamos Y no como las 3 horas que teníamos que esperar Así que no sé cuánto vamos a tardar Pero bueno, luego os lo digo Ya hemos llegado a lo que es a Trakai Y ahora hasta el castillo hay como unos 2 kilómetros más o menos No sé si son 25 o 30 minutos andando Así que poquito a poco Vamos para allá Mi madre y las iglesias Se ha metido ahí Si fuera por ahí estaríamos viendo todas las iglesias que tiene Lituania Madre mía A ver cuándo sale Llevo a mi madre con los ojos tapados Para que no pueda ver por la derecha Porque ya se está viendo el castillo Y no quiero que lo vea hasta que lleguemos Para que vea la impresión a ver qué tal Ahí sigue con los ojos cerrados Y hemos llegado Abre a ver qué te parece Ay qué bonito Qué opinas Impresionante Qué bonito Ya lo habéis visto, ¿no? ¿Queréis verlo vosotros? Pues venga, vamos para allá Always on the run Playing with my feelings Thank you Do it El castillo de Tracay está unido por dos puentes Es de estilo gótico Es de estilo gótico y data del año 1400 Menuda putada porque está cerrado el castillo Y supuestamente estaba abierto Que habría unas 10 de la mañana Pero no Así que no creo que pueda enseñaros Vídeo del interior Así que os pongo por aquí unas fotos De cómo es por dentro Lo que es la ciudad de Tracay es un sitio de veraneo para mucha gente con dinero Y prueba de ello es esta casa que os voy a enseñar A ver si alcanzáis a verla Tracay es un conjunto de islas con pintorescas casas de madera Y sirve como lugar de veraneo para muchos lituanos Si venís a Lituania Tracay es un sitio al que tenéis que venir sí o sí Pero procurar venir en primavera o en verano Porque es mucho más bonito Está muy bonito todos los caminos Con las hojas en el suelo y todo eso Pero en verano o primavera Pues ya la gente se anima a venir al lago con las barquitas Se va a ver bastante más gente Vais a poder entrar al castillo y demás Yo creo que es mejor ¡Gracias!